Todos, de lo que todos hablan, es el estreno este próximo viernes de Marcelino Panivino recargado. Marcelino esta vez regresa con todo y quiere venganza. Y en otras noticias se ofrece una gran recompensa a quien proporciona información sobre el paradero de Eximio Fierro, prófugo de la justicia. ¡No lo puedo creer! Además, una nueva película de Marcelino Panivino. Y ofrecen recompensa por entregar a Eximio y la policía. ¿Una recompensa? Voy a denunciar a Eximio. Lo van a meter a la cárcel y además voy a recibir una jugosa recompensa. Voy a tener dinero para pagarle a una verdadera sirvienta. Le voy a hablar a la policía. Pero antes... Bueno... Buenas noches. Quiero hablar con prudencia. Ay, aquí no vive prudencia. No, digo que quiero hablar con prudencia, pero no puedo porque soy bien imprudente. ¡Ay, se la trajo a tu bitita! Bueno, ahora sí he llamado a la policía. Bueno... Policía, habla Ludovico Peluche. ¿Ludovico Peluche? Ah, usted es el idiota que diario habla para hacer bromas babosas, ¿verdad? Sí, yo soy ese, pero ahora sí es en serio. Tengo en mi casa al delincuente argentino. Ay, sí, sí, claro, ¿cómo no? Todavía no se nos olvida cuando habló diciendo que su esposa lo quería matar a sartenazos por haberse acabado la quincena en un table dance. Pero eso tampoco era broma. Ah, sí, sí, cómo no, claro. ¿Sabe qué? Ya deje de molestar, ¿sí? ¿No ve que tenemos muchas llamadas reales que ignorar? No me queda más que entregar a Eximio yo mismo. Solo un hombre fuerte, valiente, implacable sería capaz de hacerlo. ¿Pero quién? ¿Quién? Bueno, mientras se me ocurre, alguien despierto a Junior. Ay, qué bueno que lo encuentro, patrón. Y quería hablar con usted. Sí, dime. Eh, patrón, ¿me permite hablar con Libertad? Sí, claro que sí, Excelsa, adelante. Ah, permiso. Bueno. ¡Libertad! ¡Ay, hola! Soy yo, Excelsa. ¿Y quién ganó el River Boca, eh? ¡Ah! ¡Ah, qué bárbaro! Bueno, bueno, chao, te dejo, Libertad. Chao, un besito. Chao, 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 chao. Chao, chao. Gracias, patrón, muy amable. Excelsa, Excelsa, Excelsa. Necesito hablar contigo acerca de tu novio Eximio. Ah, también yo quería agradecerle por aceptarlo en su casa, patrón. Los dos ya nos sentimos parte de la familia. ¡Ay! ¡Ay, Excelsa! No hay nada que agradecer, eh. Por cierto, este... ¿Podrías llamarlo? Es que quiero que me acompañe a la farmacia por... Excelsa. Vamos a dormir, ¿querés? Ay, sí, mi amor, sí, mi amor. Excelsa, Excelsa. ¿Podrías acompañarme? Es que Federica me mandó a la farmacia porque sufre de incontinencia. Entonces necesito que alguien me ayude a cargar los pañalotes. No, porque como con ese tabús que tiene... Decime una cosa, ¿vos querés que te acompañe hasta ahora? Sí. Pará, pará. Vos ya te enteraste que estoy prófugo de la... Díseme, ¿querés entregar a la policía? ¿Eso querés? ¡Ay, ay, ay! ¡No, para nada! ¿Yo para qué voy a querer la jugosa recompensa? ¡Ay, güey! Por Dios... Está bien, está bien, vamos. Pero con una condición. ¿Me compras a mí también una bolsita de pañal? Federico, es que ya me cansé de ir al baño cada vez que me andaviste. ¿Qué? Yo te las compro. ¡Ludovico! ¿A dónde crees que vas a estas horas? Federica, no digas nada, luego te explico. Luego te explico. No pasa nada. ¿Otra vez quieres ir a robarte la ropa interior de la vecina, verdad? Pará, 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 pará. ¿No es ella la que te había mandado a comprar los pañales para adultos? Esto me huele raro. Me mentiste, Ludovico, me mentiste. ¿Querés entregarme a la policía? Eso es lo que querés. No te agarro, mirarte la cara que tenés de mentiroso. Siempre me hacen lo... ¡Es él! Ese es el mentado Ludovico. Ese es el que me habla todas las noches para hacerme bromas babosas. ¡Arrastenlo! Lucrecia, ¿qué significa esto? Ay, perdón, hermanita. Pero es que ya estoy harta de que tu marido me despierta todas las noches con... Ay, ya hacen café. Ay, lavar ropa. ¡Llévenselo! No, pero el prófugo de la justicia es él. ¡Mírenlo, Poli! ¡Mírenlo, Poli! ¿Policemio o Policarpio? Porque yo soy Policarpio y mi pareja es Policemio. ¿Policemio? Sí, dígame. Él, él es el argentino prófugo de la justicia. ¡Chico malo, chico malo! ¡Y es él, pareja! ¡Felicidades! Se acaba de ganar una jugosa recompensa. ¡Sí! Le están hablando a la señorita Lucrecia. No a usted, Menso. ¿Pero por qué ella? Porque ella fue la que nos llamó y nos trajo hasta acá. No te preocupes, Ludovico. Voy a usar parte del dinero de la recompensa en unos lentes que te voy a regalar. ¿Para qué? Para que puedas ver cómo dono todo lo demás a un orfanato. ¡Eximio! ¡Eximio, qué pasa! ¡Eximio! Se acabó todo. Se acabó, Excelsior. Pero no te preocupes. Algún día nos vamos a volver a ver. Tal vez no hoy, ni mañana. Ni pasado mañana. Ni el día del padre. Ni el día del compadre. Ni el 16 de septiembre. Ni el día de la madre. Ni el de tu cumpleaños. ¡Eximio, no! ¡Es la segunda vez que me abandonas yo! Ya, Excelsior, ya no llores. Piensa que una parte de Eximio vivirá siempre dentro de ti. Vivi, si una parte de Eximio viviera siempre dentro de mí, yo estaría embarazada permanentemente. Vivi, ¿por qué no eres una niña normal? No, no se sienta ahí, patrón. Es que ahí se sentaba Eximio. ¡No! No se sienta ahí, patrón. Es que ahí subía los pies Eximio cuando se sentaba aquí. ¡No! ¡Ya, ya, Excelsior, ya! Creo que te va a llevar mucho tiempo olvidar a Eximio. Excelsior, ¿no ha llegado el gas? Muy bien en el gas. Ludovico, tú me eres fiel, ¿verdad?